La U es el Perú, seis convocados cremas para la selección peruana. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Socio Crema, el eterno terror del hincha descendido de la victoria, el deshaznador y la verdad contento con la convocatoria del profesor Jorge Fosati, que por fin se ha dado cuenta de que el Perú es crema y Universitario de Deportes tiene los mejores jugadores en lo individual que podrán aportar con la selección peruana en estos dos partidos que realmente son bastante complicados. Es hora de por fin empezar el recambio generacional que tanto se le pedía y convocar a los jugadores que realmente lo merecen. Murrugarra, excelente convocatoria. Felicitaciones al profesor Jorge Fosati, que por fin se ha dado cuenta de que Murrugarra merece un puesto en la bicolor. Un jugador completísimo. Lo mismo con Romero, lo mismo con Corzo, con Polo, con Valera, con el Orejas. Realmente una convocatoria totalmente acertada. El profesor Jorge Fosati se dio cuenta de que los jugadores de ese equipo descendido no aportaban para nada. Guerrero, Cueva, Carrillo, se pueden ir a tomar un té y ver las eliminatorias desde la comodidad de su propia casa. Porque la U es el Perú, Universitario de Deportes, como siempre aportando a la selección peruana con los mejores jugadores de todo el fútbol de este país. Yo soy tu amigo Sosicrema, pero tú ya me conoces. Esto es El Futbolero, el sitio oficial de Lecha.